Recuerda que antes de tocar el tapabocas debes lavar tus manos con agua y jabón si es un tapabocas desechable observa que éste tiene un borde flexible y tiene dos colores verifica que el lado blanco quede hacia tu cara y si tiene sólo un color verifica que los pliegues queden hacia afuera y ubicados hacia abajo luego agarra el tapabocas por las bandas y ponlas alrededor de tus orejas ajusta el borde flexible a tu nariz y lleva el borde de abajo hacia la barbilla si es un tapabocas de tela éste también debe cubrir de la nariz a la barbilla al momento de consumir un alimento o bebida debes retirarlo de las bandas y depositarlo en una bolsa para evitar que se contamine para desecharlo depósitarlo en una bolsa y luego en la basura y recuerda luego lavar muy bien tus manos lavar muy bien tus manos pero lavar muy bien tus manos lavar muy bien tus manos Gracias.